buenos días hermanos y hermanas espero este se encuentren bien con este vídeo voy a concluir el vídeo número uno que hicimos que lo titulé este el por qué la biblia católica tiene 73 libros y sólo para un poquito de memoria ahí explicaba pues que nosotros los católicos tenemos 73 libros en nuestra biblia y la iglesia de los hermanos protestantes tienen perdón 66 66 libros y explicábamos las razones por qué es que ellos tienen siete libros menos de nosotros verdad y nosotros tenemos a 73 libros 46 en el antiguo testamento y 27 en el nuevo testamento la biblia de ellos tiene 39 en el antiguo testamento y 27 en el nuevo testamento que son los mismos libros tenemos las dos biblias en el nuevo testamento la diferencia está en el antiguo testamento y hablábamos pues que nosotros los católicos seguimos la traducción que se le llama de los 70 fue una traducción que se hizo en el año 300 antes de de cristo en alejandría y los hermanos este a protestantes tienen los en el antiguo testamento tienen los tres mismos 39 libros que los judíos pusieron juntos en un concilio de janilla en el año 70 después de cristo cuando a ellos los romanos les quiebran el perdón les queman el templo y huyen para las montañas y en esta ciudad de janilla que ellos ponen el concilio y aceptan solamente aceptan 39 libros y eran los libros que estaban escritos solamente en hebreo eso esos libros que nosotros 46 libros que teníamos verdad fueron aceptados y luego con el tiempo después de cristo empezaron a surgir un montón de libros y doctrinas que no fueron aceptadas y vienen los a padres de la iglesia en el año 397 en cartago que ahora es líbano por esa área ellos se reúnen y es donde aceptan los libros que se le llaman libros canónicos y es la biblia que nosotros tenemos que que consiste de vuelvo a repetir de 46 libros en el antiguo testamento y 27 libros en el nuevo testamento pero antes del de cartago en el año 383 san jerónimo ya había trasladado la biblia de el griego la había trasladado al latín y así es como esta biblia nosotros se utilizó por desde el año 300 diríamos 97 que fue aceptada en cartago hasta nosotros la seguimos aceptando pero es en el año 1534 cuando martín lutero traslada la biblia de latín la traslada al alemán es cuando le hace pues este sus protestas verdad y él comienza a practicar su misma doctrina y parte de esta doctrina es que él quita de de la biblia quita siete libros y que los pone una categoría que se llaman libros apócrifos pero la palabra apócrifos significa pues libros que no existieron pero en realidad yo he oído muchas veces que incluso mucho católico le llaman libro apócrifo pero no es apócrifo esos son los siete libros la verdadero nombre son libros deuterocanónicos verdad porque son parte del segundo canón cristiano entonces cuando martín lutero los quita pues se cree y que de que lo hizo por beneficio personal verdad uno de los libros que él eliminó en esa época fue el libro de los macabeos verdad y claro lo eliminó porque se le hacía un poco más más fácil eliminar el concepto del purgatorio no lo podía explicar nosotros encontramos en toda la biblia solamente en la segunda carta perdón segunda macabeos capítulo 12 versículo 43 al 46 lo vuelvo a repetir el segunda macabeos capítulo 12 43 46 es donde nos da un concepto completo un concepto completo de lo que es el purgatorio y san pablo lo vuelve a mencionar en el libro de los de los hebreos capítulo 11 versículo 35 de nuevo es hebreos capítulos 11 versículo 35 es san pablo pero hace mención de la segunda carta de la segunda macabeos capítulo 12 capítulo 43 46 martín lutero además de eliminar esos siete libros del antiguo testamento también intentó eliminar ciertos libros del nuevo testamento gracias a dios este los evangélicos no se lo permitieron verdad un ejemplo es la carta de santiago que tenemos en el nuevo testamento el trató de de quitarla y también él introduce el concepto que solamente las personas puede ser salva por la fe contradiciendo pues a lo que san pablo nos dice verdad que una fe sin obra pues no no vale nada entonces esa es 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 este de esa desde el 1534 que cuando martín lutero traduce la biblia al alemán es de que ya y quita esos siete siete libros es que la biblia de los hermanos este protestante tienen siete libros menos que lo que de nosotros los católicos pero concentrándonos en la biblia nuestra el antiguo testamento está dividido nosotros lo tenemos dividido en cuatro grupos diferentes el primer grupo es el libro del pentateuco que como la palabra lo dice pentas 5 y comienza desde el éxodo hasta el deuteronomio el segundo grupo es el de los libros históricos y estos van de de josué hasta el segundo de macabeos está también el tercer grupo que son los libros poéticos y sapiensales y estos van de de joven hasta eclesiástico y el cuarto grupo que son los libros proféticos que van de isaías a malaquías el nuevo testamento son 27 libros y están divididos en tres grupos el primero son los evangelios verdad de los cuatro evangelistas luego tenemos las epístolas de san pablo que van desde romanos hasta hebreo y el tercer grupo son diferentes perdón las otras epístolas que van de la santiago hasta el apocalipsis el apocalipsis pues el último libro que se escribió verdad quien escribió la biblia la biblia la escribieron los humanos por medio de inspiración divina cuando se escribió la biblia la biblia se empezó a escribir más o menos por el año 1300 antes de cristo y el último libro que tenemos récord que fue escrito aproximadamente en el año 100 después de cristo que fue el libro de los apocalipsis que el mismo libro de revelaciones la iglesia católica nos dan unas recomendaciones de cómo cómo podemos leer la biblia y estas recomendaciones nosotros las podemos encontrar yo las esta fuente las he sacado tanto del catecismo de la iglesia católica y también otra la fuente que yo uso mucho es el diccionario católico claro y el más importante es la biblia verdad entonces las seis recomendaciones que nos da la iglesia para poder leer la biblia son las siguientes la primera es cuando usted va a leer la biblia usted a orar al espíritu santo para recibir la luz y el entendimiento hay que pedirle al espíritu santo que nos ilumine para cuando vamos a leer la biblia y así pues tenemos el don de discernimiento el segundo es leer la biblia con humildad verdad cuando le vamos a la biblia sabemos que es la palabra viva de dios entonces la leemos con humildad dejemos afuera nuestro orgullo verdad y este y hay que ponernos este en las manos de dios para poder entender este lo que la biblia nos dice la tercera forma es este interpretar la biblia según la iglesia verdad y eso es bien bien importante porque si usted tiene alguna duda tiene alguna pregunta cuando usted la lee no tenga pena llámele a los padres llámele a las hermanas verdad son religiosos ellos pues es no dirían de lo que ellos hacen diariamente verdad tienen él los donos de discernimiento de oración y ellos son las personas más indicadas que puedan aclarar cualquier duda que usted tenga con referente a la biblia el cuarto una de las cuartas recomendaciones es leer la biblia con frecuencia estos días que nosotros estamos aislados por esto del coronavirus es una buena oportunidad para diariamente tomarnos un par de minutos leerla y escudriñarla leer la biblia o libros de los padres de la iglesia libros de los santos no es perder el tiempo cada cada cosa que usted lee y le sirve para un crecimiento espiritual la quinta recomendación es leer la biblia con el fin de amar y obedecer más a dios y amar más al prójimo verdad esa es una de las claves bien importante y otra también bueno todas son importantes es no buscar en la biblia ciencia natural sino un mensaje espiritual cuando usted lee la biblia usted léala lea la biblia desde el punto de vista este espiritual no busque en la biblia nada que sea historia verdad eso déjelo para los historiadores de buscar lo espiritual y sacar ese mensaje que es lo que el señor me está diciendo a mí y una última recomendación es de que como buscar pasajes en la biblia pues creo que lo voy a mencionar solamente como una información más y es de que sabemos que la biblia está dividido en distintos libros verdad entonces usted busca el libro que va a leer ahí está el capítulo verdad y el versículo por ejemplo si usted quiere leer digamos que se dice a san juan capítulo 3 versículo 16 entonces usted busca el libro de san juan busca el capítulo 3 y el versículo 16 sabemos que ese es uno de los capítulos y versículos más conocidos este a nivel mundial verdad que nos habla pues de que Dios nos dio a su hijo verdad tanto nos amó Dios que nos dio a su único hijo bueno hermanos este espero que este vídeo también les haya servido un poquito de información y antes de despedirme ahorita estaba recordándome de las unas palabras que que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando ya Moisés estaba estaba casi para para morir parece que es deuteronomio 30 y donde le dice que hay dos dos caminos parece que es 30 19 le dice que hay dos caminos el camino de la vida y el camino de la muerte si ustedes siguen y obedecen lo de Dios está el camino de la vida y depende de ustedes si no lo agarran si ahora yo traslado ese mensaje y para dejarles un último mensaje a ustedes en este día yo diría nosotros tenemos lo mismo tenemos dos opciones en este momento que estamos lidiando con este coronavirus que tenemos la opción ser obedientes y de seguir las indicaciones que nos están dando mantener la distancia social lavarnos las manos mantenernos en la casa o dos tenemos la otra opción que si nos contagiamos de este virus pues vamos a terminar en una cama en un hospital atado y tal vez con una máquina de respirar entonces la decisión es nuestra verdad como siempre Dios nos hizo libres la decisión es nuestra y este con ese mensaje los quiero dejar espero que esta información les haya servido que Dios los bendiga cuídense y nos vamos a despedir con la señal de la cruz en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Amén